Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, saluditos desde Chicago. Aquí es la hora de nuestro tecito. Bien rico, calentito. Y si eres nuevo en mi página, ¿qué es lo que me estoy tomando? Pues me estoy tomando mi té divina. Así que si no has escuchado de él, es un té totalmente orgánico. Contiene dos ingredientes naturales, orgánicos y es certificado natural. Entonces este tecito te va a cambiar la vida así como a mí me la cambió. Y te voy a contar cómo es que te cambia la vida, cómo es que te puede ayudar, cómo es que te puede cambiar tu vida. Porque nos ayuda a remover toxinas. ¿Qué son toxinas? Toxinas es todo lo que está en el aire, en la comida que comemos día a día, maquillaje, perfumes. Entonces, en todo, todo, todo hay toxinas. Entonces, el cuerpo absorbe todo eso y lo guarda, especialmente lo de la comida, ¿verdad? Entonces, ponte a pensar, si tú estás comiendo cinco veces al día, ¿vas cinco veces al baño? Y si tu respuesta es no, entonces, esa comida que tú te estás comiendo se está quedando ahí estancada, ¿ok? Entonces, te voy a dar otro ejemplo. Si tú compras una hamburguesa y tú la metes en una bolsita de plástico y la dejas ahí una semana. La vas a ver en una semana. Vas a ver que esa bolsita de seguro ya se infló porque desde que ya se echó a perder, se infla. Y luego el olor va a estar súper feo y la comida se va a ver súper mal. Entonces, imagínate toda esa comida que tú te estás comiendo, que no está saliendo, ahí se va a quedar dentro de ti, dentro de tu estómago. O sea, imagínate ese aire, esa bolsita inflada con la hamburguesa echada a perder. Entonces, tu estómago a veces quizás se siente inflado por esa misma razón, por todo lo que está adentro de nuestro estómago. Todas esas toxinas, toda esa suciedad que no se sale. Entonces, por eso te estoy contando de este tecito que te puede cambiar la vida como a mí me la cambió. Pero, si no me conoces y no has visto mi testimonio, aquí te lo muestro. Esta, ahorita ya mi testimonio ya ha bajado un poco más. Pero aquí, aquí he logrado bajar 60 libras, como puedes ver. Es una diferencia inmensa y por eso es que yo estoy orgullosa de promover nuestros productos. Y hola, hola, ¿cómo están por ahí? Disculpen, no puedo ver los comentarios porque me quité los lentes para que no se vea el reflejo. Pero, hey girl. Saludos, saludos, ¿cómo están? ¿Ya ven cómo se ve el reflejo? Entonces, los invito a que prueben este producto. Y otra vez, perdón, otra cosa que les quería decir es que este lunes estamos iniciando un reto. Este reto va a durar 21 días. Va a estar súper bueno porque te puedes ganar premios. O sea, ¿quién no le gustaría ganar premios por perder peso, verdad? Por perder peso y mejorar tu salud, tú puedes ganarte un premio. Y estos, déjame les cuento, estos premios están buenísimos. El primer lugar se gana 500 dólares. Ok, imagínate, ¿qué harías tú con 500 dólares? Después de mejorar tu salud, quizás bajar unas libritas, sentirte súper bien. Quizás hasta te podrías comprar un clóset de ropa nueva, bonita, que te queda más mejor, más bonita. Y el segundo lugar se va a ganar 300 dólares. Y el primer lugar se gana 100 dólares. Perdón, tercer lugar. Entonces, este reto está a punto de comenzar. Entonces, les recomiendo que me manden un mensaje urgentemente para que tengan sus productos a tiempo para iniciar este reto, para que no se queden fuera. Tenemos un grupo privado en donde vamos a compartir nuestras recetas, comidas. Vamos a darte un plan alimenticio. Y ¿sabes qué? Lo mejor de este plan es que no es un plan estricto donde vas a estar comiendo pura lechuga. Aquí vamos a estar comiendo comidas súper ricas. No sé si han visto en mis historias las comidas, unos ejemplos, pero los voy a volver a postear ahí. Y la verdad, los invito a que entren a ese reto porque, como les dije, tienen la oportunidad de ganar unos premios jugosos. 500 dólares primer lugar. ¿Quién no se quisiera ganar 500 dólares? Ya quisiera yo que hubiera un reto de 500 dólares cuando yo inicié en mi estilo de vida, mi cambio de estilo de vida. No había premios, te podría decir, pero eso no fue lo que me paró o me detuvo en yo seguir en mi cambio, ¿verdad? En mi cambio de pérdida de peso porque yo ya estaba determinada a perder peso, mejorar mi salud porque en mi familia ya vienen muchas enfermedades, vienen diabetes. Entonces yo no quería ser otra persona más con una enfermedad crónica. Entonces yo decidí hacer este cambio para mí y para tener más energía, para sentirme mejor y me siento súper bien. También me agradezco mucho a mí misma por hacer este cambio porque si no, quién sabe dónde estuviéramos, ¿ok? Porque con el sobrepeso te podría decir vienen las enfermedades, depresión, no nos gusta cómo nos vemos al espejo. Como toda la ropa que es para personas de sobrepeso, te podría decir que no es tan bonita, no está cute, no está, a veces se ve bien simple y aburrida como, como de, pues de señoras de ramas mayores. Entonces esa ropa no me gustaba y por eso también evitaba mucho salir de mi casa y también te podría decir que en este mes pasado logré perder otras 15 libras y saben qué bonito se siente poder comprar ropa de otra talla menos. O sea, bien bonito se siente, imagínate tú comprándote ropa de una talla menos o dos tallas menos, se siente súper bien. Así que por eso te invito a que ingreses a este reto súper, como les dije, va a empezar el lunes y si no, pues comienza con nuestro té divina. Puedes empezar poco a poco, tú decides y yo les podría decir que yo empecé con sólo una bolsita de té y después de ahí le di con todo y aquí estoy el día de hoy, 60 libras menos. Entonces, bueno, eso era todo por hoy y que tengan una bonita noche. Hasta luego.